59 minutos más noticias amigos, varias vías de la provincia de la Azuay continúan cerradas al tránsito vehicular por varios manifestantes que respaldan a la Confederación de Nacionalidades Indígenas al momento todos los accesos hacia Cuenca están bloqueados Este lunes el cierre de carreteras se radicalizó en el Azuay entre las vías afectadas están la vía Cuenca-Molleturo que está suspendida en el kilómetro 26 la carretera Cuenca-La Jarata-Oña está con obstáculos en los kilómetros 34 y 49 en la vía Cuenca-Girón-Santa-Isabel hay problemas en los sectores de Tarqui, Santa Marianita y en el ingreso al cantón de Pucará se registraron manifestaciones que cerraron la vía Huangarcucho-Jadán en el sector del Descanso además a un kilómetro del redondel del Descanso que es el ingreso a los cantones orientales de la Azuay los manifestantes colocaron árboles y piedras en la vía que suspendió toda la circulación vehicular y los integrantes de la comuna de San Sebastián cerraron la vía Zig Zig Matanga que es el paso hacia el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona-Santiago así este lunes hay un cierre de todos los accesos viales estatales desde y hacia Cuenca por el paro nacional indefinido que ya afecta al normal abastecimiento de productos en la capital Azuaya Hernán Samaniego, Telerama Noticias